... Himnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Himnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Himnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno Cristo mi camino guió Autor John Willard Patterson John Willard Patterson fue un compositor que tuvo una gran influencia en la música cristiana evangélica desde 1950 hasta la década de 1970 Escribió más de mil canciones y 35 cantatas Nació el 1 de noviembre de 1921 en una humilde granja de Kansas, Estados Unidos John era el más joven de una familia de siete todos los cuales tenían talentos musicales Charles Nilsson, el abuelo tuvo una tremenda influencia en el niño John Un hombre muy piadoso nunca dejó que su hábito de tres veces al día se detuviera en medio de sus tareas cantar un himno leer un pasaje bíblico y orar Este ejemplo de fe impresionó a todos pero especialmente al pequeño John Peterson Para honrar a su abuelo a quien amaba tanto John escribió un poema y se lo regaló en su 80 cumpleaños El anciano se conmovió y exclamó tal vez incluso proféticamente Juan, un día Dios te usará a ti y a tus talentos A los 12 años Peterson aceptó a Cristo como su único salvador Cuando era un niño en la escuela secundaria participó en un programa de primer año y lo hizo de manera brillante ganando una beca para estudiar canto En 1944 se casó con Mary Addis a quien había conocido unos años antes en conferencias de evangelización Pero casarse para el joven en ese momento debido a la segunda guerra mundial implicaba una separación inevitable y para el joven matrimonio Peterson no fue diferente John sirvió como piloto de la fuerza aérea del ejército en China y Birmania durante la segunda guerra mundial Por la costumbre que tenía de leer su biblia temprano en la mañana en el cuartel se ganó el apodo de diácono John y Mary Peterson tuvieron tres hermosas hijas que formaron el Peterson Trio conjunto vocal muy conocido en los círculos evangélicos de otras Américas y que ya cuenta con varias grabaciones de música sagrada Más tarde asistió al Instituto Bíblico Mewdy y formó parte del personal de radio durante varios años En 1953 se graduó en el Conservatorio Americano de Música de Chicago y poco después se instaló en Pensilvania para continuar su carrera como compositor Luego se mudó a Grand Rapids, Michigan donde durante más de 10 años fue presidente y editor en jefe de inspiración una editorial de música sacra Mientras estuvo allí compiló y editó el himnario Grandes Himnos de la Fe en 1961 que incluía 47 de sus composiciones de un total de 548 También formó parte de la Junta de Gospel Film en Michigan John tuvo contacto directo con músicos cristianos populares de la época como Bill Pierce y Dick Anthony Residió en Arizona donde continuó escribiendo música John Peterson fue ante todo un hombre que amaba a Dios Vivió profundamente su cristianismo Escuchando sus composiciones es fácil ver que no se preocupaba por impresionar con temas musicales muy desarrollados por complejos que fueran sino que se contentaba con escribir canciones sencillas que sirvieran para transmitir un mensaje sencillo Realmente escribió lo que Dios puso en su corazón Se han editado y vendido aproximadamente 10 millones de copias de las mil canciones y 35 cantatas que él escribió durante su vida Su música es amada y cantada en todo el mundo Murió el 20 de septiembre del 2006 a la edad de 84 años tras sufrir un cáncer de próstata Entre la gran cantidad de himnos que él escribió se encuentra la maravillosa canción Cristo mi camino guió al cual damos paso a su lectura Un día el mundo dejaré A la dorada playa iré Llegando al cielo cantaré Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió Paso a paso me llevó Al final de la jornada a los ángeles diré Cristo mi camino guió Y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar seguro estoy que he de probar Cristo mi camino guió Mi senda aquí enderezó Las sombras negras me quitó Mi corazón él transformó Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió Un día el mundo dejaré A la adorada playa iré A la adorada playa iré Llegando al cielo cantaré Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió El medio paso a paso me llevó Al final de la jornada a los ángeles guió Al final de la jornada a los ángeles diré Cristo mi camino guió Cristo mi camino guió Las sombras negras me quitó Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Mi corazón en la jornada a los ángeles guió Al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió, al final de la jornada a los ángeles diré. Cristo mi camino guió.